Da bien en los reyes por aquel camino Ya vienen los reyes por aquel camino Ya le traen al niño sopitas con vino Campanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, madre del Señor Campanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, madre del Señor Ya vienen los reyes Ya vienen los reyes Ya vienen los reyes por aquel camino 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 Campanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, madre del Señor Campanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Las malas verdes son más de limón La Virgen María, Madre del Señor La Virgen María, Madre del Señor